¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en el cartón de Omar Rancagua Muchas gracias Bueno, estamos juntos Mauricio Bahía Acá de terminar la categoría 125 Acá en Rancagua Por supuesto en el karting ¿Qué pasó Mauricio? Pucha, tuve una mala suerte Por tratar de asegurar La segunda manga Quise pillar al piloto Sarmiento Afinó un poco el motor Y pegó Pegó O sea, ¿te está hasta el motor? No, es una pegada Significa que el motor Necesitaba más mezcla Se agripa Cuando ya está muy caliente En vez de abrirle la llave Para refrigerarlo Lo calenté más Y ahí pegó el pistón Muy caliente Porque uno sabe Que los fierros de repente fallan Pero no, se baja el auto Se baja el carro medio caliente O todo normal Nomás todo